Acaba de terminar el partido en Alta Córdoba, empataron Instituto y Riestra 0 a 0 por la primera fecha de la Copa de la Liga. Vamos a consultarle a los hinchas de la gloria cómo vieron el primer partido de su equipo frente a Riestra en este campeonato. Vamos a arrancar un segundito con él. ¿Cómo andas, maestro? Todo bien. Bien, bien. ¿Cómo viste el equipo hoy? Bien, un partido como si fuese un partido de pretemporada. ¿Entendés? Las cosas no salen a un principio, pero bien, Instituto, antes de la expulsión, bien. Un equipo que se cierra como Riestra es muy difícil. Ellos juegan, son un equipo muy físico. Y bueno, pero bien, para hacer el primer partido, bien. ¿Cómo viste los refuerzos? A Mainero, a Romero. Bien, bien, Guido entró con mucha gana. Bueno, el chino se nota que es de otra categoría. Desde lo físico capaz que le falta un poquito, pero con el coche de los partidos yo creo que van a agarrar ritmo. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, aquí la opinión. Obviamente, un partido en el cual Instituto está calentando motores. Está recién arrancando el campeonato. Hola, amigo, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Valentín. ¿Qué te pareció hoy? Bien. ¿Bien? Sí. ¿El lunes van a ganar? Sí. Genial. Gracias. Vamos a seguir acá con la gente de Instituto. Vení, un segundito. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste el equipo? Bueno. Amigo. No, notas no, por favor. Notas no. Bueno, vos. Vení, un toque, un segundito. ¿Cómo viste el equipo? No, tuvo un buen partido trabado, la verdad. Se espera mejoras, pero creo que hay que darle tiempo y con eso vamos a ir mejorando. Se complicó un poquito con la expulsión de Gregorio. De Gregorio, sí. Y arrancó bien, después con lo de Gregorio fue, ya terminé el empate prácticamente, con uno menos muy difícil ganarlo. Bueno, muchas gracias. Listo. Nos vemos. Bueno, ahí pasaba la palabra del muchacho. Se complicó mucho por la expulsión de Gregorio Rodríguez en el primer tiempo. Lo condicionó Instituto en el resto del partido. Y fue claramente un aliciente por el cual no se pudo llevar la victoria. Maestro, ¿cómo lo vio hoy? Hola, buenas noches. Querían estar jugando mejor en Instituto. Decimos, son los nuevos jugadores que trajeron. Y bueno, están jugando mejores. Esperemos que el lunes ganemos, hagamos goles, por lo menos. Van a ganar el lunes. Sí. Y bueno, mi novio que vive en la Calota es de Belgrano. Le vamos a hacer tres a Belgrano. Le llevamos el clásico, el partido. Gracias, amigo. Chao. Muy bien. Gracias por tu opinión. Maestro, un segundito, ¿puede ser? ¿No? Bueno, genial. Vamos a seguir acá con la gente de Instituto. Luego del empate 0-0 frente a Riestra. Un segundito, vení. ¿Qué te pareció el equipo? Sí, me parece que hay muchas cosas por Puebla todavía. Es difícil juzgar, me parece. Algunos puntos por estar acá. Me gustó Puebla. Me gustó Brizuela. Después del partido, me hizo acordar mucho de la B. O sea, ellos nos proponen mucho. No sé qué otra pregunta me podés hacer. ¿La expulsión de Gregorio influyó en el resto del partido? Sí, yo creo que sí. Pero igualmente no se ve ahí. Hay mucha elaboración. Yo no vi. Prácticamente no sé si hubo dos tiros al arco. Creo que el único tiro fue el de Barrientos. Pero puede que sí. Ellos a lo mejor se ordenaron más. Y a nosotros por ahí nos iba a costar mucho más. Porque también es mucho más despacio por cubrir. Exacto. Pero no sé. Yo no me voy ni enojado ni nada. Estoy tranquilo. Estamos en primera. Hay que esperar. Me parece que es un equipo nuevo. Como te dije al principio. El mercado de pases, ¿cómo lo viste? Me parece que estuvo bien. Es muy difícil hoy. La parte económica. Están todos los clubes igual. Mucho no se puede hacer hoy. El país está terrible, claro. Bueno, amigo. Muchas gracias. Por favor. Muy bien. Continuamos acá. Desde la cancha de La Gloria. Con el empate sin goles. Frente a Riestra. Amigo. ¿Qué te pareció hoy el debut del equipo? Medio flojo, ¿no? Me parece que nos casamos con dos jugadores que tuvimos en su momento. Como el chino Romero y como Guido. Creo que hay que esperarlo. Que todavía no tienen su tiempo, digamos, para arrancar a jugar de titular. Me gustó mucho el 9 como ingreso. Y, bueno, demasiado hicimos con un jugador menos. Y sabiendo que Riestra es la mafia de Chiquitapia y de Barraca. Y todo lo mismo que vivimos viviendo últimamente con estos equipos. Que realmente no tendrían que tener esta categoría. Porque es una realidad, ¿no? Pero, bueno. Y un punto es un punto. Prefiero agarrar el Riestra ahora y no cerrando las últimas fechas. Pero, bueno, hay que tener fe de Pedraza y que el técnico se dé cuenta de que el chino tiene que jugar por las bandas. Y con un 9 en área se puede hacer daño, ¿no? ¿Crees que Suárez y Romero tendrían que ser la dupla de ataque o otro? Suárez, Romero y alguien por la izquierda como Gregorio. Que para mí fue mal impulsado. En la tele dicen que está mal impulsado. Y yo creo que en la mitad del canche con Bochi y con Lódico está muy bien parado. Para mí fue un error grave que se vaya en Tano Gracián. Y que era un tipo que no sumaba como tirador por la derecha o como cabeceador central. Y, bueno. Pero, bueno. Me gustó la defensa. Brizuelo me parece que demostró por qué vino. Y lo acompañó muy bien a Larcon. Y los laterales lo acompañaron. O sea, los conocemos y andó muy bien. Así que hay que esperar, hay que esperar. Y, bueno. Un puntito, un puntito. Porque si no arranca y hay que tener fe que todos puedan andar muy bien. ¿El lunes va a ganar Instituto contra Atlético de Tucumán? Yo creo que si el técnico va a abrir su cabeza, que puede jugar con un 9. Entonces, que lo pivotee Romero, creo que eso falta, ¿no? Que alguien que le baje la pelota a Romero, ahí cambia el juego del chino. El que lo conoce el chino, por más 9 que haya jugado independiente en Brasil. El chino hay que bajársela para que él le da fin como correa de fondo. Yo creo que vamos a ganar y hay que tener fe. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Che. Muy bien. Bueno, continuamos. Vamos a ver si recabamos el último testimonio. Minuto de gol, maestro. Ahí está. La tarjetita. Para que te veas después en el canal de YouTube. Genial. Un crack. Ramiro ahí en la cámara. Bueno, prácticamente se va desconcentrando el público. Juana. Juana. ¿El tuyo? Ema. Con todos los nietos. Livio. ¿Qué significa venir con la familia unida a la cancha? Y, bueno, lo más importante, porque uno ha vestido estos pequeños colores, uno lo sabía vestir como si un pibe. Y, bueno, el hecho de compartir con la familia y estar en este estadio. El único club de Córdoba. ¿O no? Hacía mucho tiempo, encima, que no podían venir a la cancha. Dos meses, prácticamente, sin ver el instituto de local. Sí, por supuesto. Hay una ansiedad, lógicamente, de venir a verlo. El tarp. Yo creo que estamos ahí. Yo creo que nos falta un poquito más de prestancia arriba, nada más. Pero está la base, como quien dice. ¿Y usted, maestro, cómo lo vio al equipo? No, me parece que aparecieron los nerviosismos típicos del debut. Pero, bueno, esperemos que Davo le encuentre la vuelta. Es el primer partido, así que hay que confiar. Muy bien. Bueno, muchas gracias por el testimonio. Y nos despedimos con ellos. Bueno, estamos viendo hasta el próximo partido. Chau, chau. Chau, chau. 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 Gracias.